¿Qué es la región de Baragona, Pedernales, Elías Piña y Jimaní? El programa o la unidad de combatir plagas tropicales tenemos 21 camiones distribuidos en las distintas provincias, en aquellas provincias donde se han detectado los casos de niveles más altos, al igual que un gran personal con equipo de motobomba. Gracias por ver el video.